y whatsapp papus un saludo especial para estefan y otro para alan díaz y comenzamos con los saludos para mi brother otakus que siempre está ahí otro para erdi para erdi woods para alan díaz para isaac otro saludo especial para isaac para pablito pablo noriega mi brother para otakus otakus para nico de nuevo nico para de pairo para jr un saludo especial mi bro jr para elvis para leandro para el bis de nuevo para guti guti de nuevo alan díaz eduardo para eduardo argüello de nuevo para eduardo para elvis para polanco para fire poker para luisito para david ortiz mi hermano para ramiro facundo isaac para abimael de nuevo abimael para el joker o the joker gabriel para gabriel dalgo para ale que siempre está pendiente ale un saludo especial para ale o alejandra otakus kevin otakus omc mi hermano blanca cecilia blanca cecilia omc otakus de nuevo polanco mk 11 elvis moreno juan jesús elvis de nuevo elvis luis scarlett brian acuña ale de nuevo juan camilo elvis polanco para polanco elvis para fox para javier de nuevo fox elvis diego diego ya el maldonado polanco de nuevo diego jose juarez el fantasmita jorge vanegas de nuevo el fantasmita otakus polanco shansun ya viene tupac mi bro otakus luz rogales felipe elvis alejandra elvis alejandra elvis alejandra alan díaz shansun isaac polanco shansun isaac felipe 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 palma para scarlett leandro de nuevo scarlett luz luz rogales para juan leandro de nuevo luz rogales braulio bandasoto braulio polanco alejandra el fantasmita y eso es todo chicos nos vamos con los jefes de la torre 100 y estamos acá chicos en el nivel 90 de la torre de guerra fría y así está configurado listo chicos vamos a darle un punto ¿Qué? ¿Qué? Entramos con Cassie Que es mi asesina Favorita Ya estamos cerca A los jefes de la torre 100 chicos Y eso que está Nos congeló un rato Y eso que está con su armadura corporal Pero su armadura corporal Verdad Es para los perjuicios No es para el congelamiento Listo Seguimos Regeneración Vamos a darle Nuestros oponentes seguro Regeneran más rápidamente Pero otra vez me voy a fijar No voy a tener una pasiva por ahí Listo al sobre No voy a tener una pasiva por ahí Impresivo Y es la misma cuenta chicos Sino que yo cambio el estandarte Dice Tu equipo recibe daño A medida que la partida avanza Solo los personajes de artes marciales Están a salvo Y ahora vamos a demostrar Por qué Liu Por qué Liu Kang A ver Es inmune al fuego Scorpion Guerra Fría Por qué Liu Kang Hace que su pasiva De Scorpion MK11 Le favorezca Más poder Más poder Vamos a buscar Rompebloqueos Crítico Vamos a ponerle A barra de poder También La bola Cadena de Moloch Porque sus especial attacks No son Inbloqueables Ahora vamos a buscar El accesorio Rompebloqueos Y aquí está chicos Y a Scorpion Infierno O demoníaco A ver Que le ponemos Vamos a aumentar El especial Attack 1 y 2 La hoja de Cento Listo Listo Chicos No tenemos Más cartas Creo Déjenme fijarme Creo que Si tengo Una carta Y está Acá Pero por ahora Está bien Si quieren Resistir A los perjuicios Aunque El congelamiento De la torre No parece Que no es Perjuicio Pueden ponerse Máscara Máscara elemental De tierra Chicos Vamos a darle Así nomás Y ya cuando estamos Con los jefes Cambiamos Aunque perjuicio Si es Lo que Nos hace Scorpion MK11 Entonces Pueden poner Máscara elemental De tierra Para que nos Reduzca Los perjuicios Un 30% Y nos genere Poder Un 20% Ahora Scorpion Guerra fría Es inmune Al Al fuego Y Liu Kang Va a utilizar La pasiva De fuego De Scorpion MK11 Chicos Y Pum Y por eso No deben Ocasionarle Fuego Al Liu Kang Y al sobre Chicos Gracias a su pasiva Del dragón Ocasionamos Fuego A todo El equipo Oponente Chicos Y un fuego Alto Tan potente Es su fuego Su daño Alto Por fuego Cuando saca El dragón Que en la torre Shirai Ryu Ni los jefes Podían Con su daño Por el tiempo De fuego Del dragón Los enemigos Te drenan Vida Para recuperar La suya Vampiros Vamos a darle A los vampiros Lástima Que esta jugada Que esta jugada No se puede hacer Con los jefes Porque el cronómetro El cronómetro Te gana Ojalá que nos salga Alguna tarjeta Chicos Vamos a avanzar Rápido Y la motocicleta De terminator Tarjeta de apoyo De ataque Y regeneración Que dice Regeneración Los enemigos Regeneran salud Con el tiempo Listo ¡Gracias! A este Scorpion Demoníaco Más le cae La bola Cadena de Moloch Porque ese Especial attack Uno No aturde Como los otros Scorpion Scorpion A la Scorpion Demoníaco Hay tarjetas De la torre Creo que Aumentan su daño Con el tiempo De especial attacks Que ocasiona En fuego Y otra tarjeta De apoyo De Milena O Melina O Melina O Melina Ya estamos cerca De la torre De 100 De los jefes De los jefes De la torre De 100 Chicos Desequilibrio Tu equipo Fue tomado Por sorpresa Tu luchador Cambia al azar Chicos Y están Y están los dos Raiden Y Quan Chi Listo Listo Solamente una resucitación. Nomás da este hechicero. Que antes tenía su pack y era muy buscado. Me acuerdo que era con Jax y Sub-Zero del Círculo de las Sombras. Los tres estaban en el pack. Si mal no me acuerdo. Magia Oscura dice. Tu equipo recibe daño a medida que la partida avanza. Solo los personajes de operaciones especiales están a salvo. Y listo ya saben. Vamos a probar a Jax. Entramos con Jax. Ahora no quiere entrar Raiden Clásico. Las más nuevas para que deje escoger como me aconsejaron. Y listo. Ahora vamos a ponerle más poder a Jax. Vamos a buscar. A ver su tarjeta. Ahí tenemos más poder en los golpes básicos. No tengo la bayoneta que nos da. Nos da crítico chicos. Ahora su tarjeta de Jax. 45% de Potenciador de Resistencia. Jax Brick. 30% de oportunidad de reflejar un 100% del daño de los Special Attacks al bloquear. Y 25% de oportunidad de reflejar 100% del daño de ataques básicos al bloquear. Muy buenas probabilidades para reflejar el Special Attacks y los ataques básicos chicos. Aparte en su pasiva también tiene que puede omitir los Special Attacks. Vamos a ponerle aunque no aturde. Con su tarjeta de Raiden. 45% de Potenciador de Resistencia. Raiden 20% de aumento del daño de los X-Ray o Fatal Blow. 20% de aumento de generación de poder. También te genera poder. Y su tarjeta dice. Inflinge un 7% de la salud de los oponentes. Que no son jefes. Como daño adicional al aturdir. Tiene que aturdir para que se active esa pasiva. 12% de aumento de daño en el X-Ray. Sumado con su tarjeta. Es una barbaridad. Ahora Jax. Creo que le he puesto algo de crítico. Tenemos que poner en alguno de nuestros personajes. Porque en el árbol de talentos le ha aumentado el crítico. Entonces perdería chicos. Esa pasiva. A ver. Rompe bloqueos. Y acá está la Katana. Además utilizo el Special Attack 2. Y aquí sí puedo poner la tarjeta de Kitana. Rompe bloqueos. Resucitamiento. Podemos jugar y también ponerle el Murciélago. Listo. Ahora cuando está Guardian Terminator. Que tiene una probabilidad de que si haces su Special Attack. Va a entrar a salvarlos. Trata más bien de hacer X-Ray. Y llegaste muy buen momento para. Para utilizar mi Special Attack 2. Y al sobre. Y si bloqueas bien. Vamos a probarlo. Uy. Lo que pasa es que se estaba bloqueando. Lo que me gusta es que ocasiona debilitamiento. Es indbloqueable. Lo que me gusta es que ocasiona debilitamiento. Es indbloqueable. Ahora es más rápido. Esas burbujas que sale con el Special Attack 2 de Freddy Krueger. Ya no tiene Jax. Ahora dice. Solo toma. Solo toma una. Si alguien de tu equipo es noqueado. Perderás la partida chicos. Vamos a ver si está activado. Y si está activado. Listo. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando ya lo drenamos con solo bloquear chicos. Podemos ocasionarle muchos daños con el tiempo. Con solo bloquear. Pero. También uno no va a estar bloqueando cada rato. Pero es como un. Como le diría un mecanismo de defensa. Si es que. Piense bloquear en su momento. Si te sale esa pasiva. A buena hora. Y este rompeespaldas. Es brutal. Y es el Ederface entrado con todo. Piensa que está en su torre pesadilla. Y lo ubicamos chicos. Acá no está en su torre. Esta es la torre guerra fría. Y se vende. La tarjeta de apoyo. Dice regeneración. Los enemigos regeneran salud con el tiempo. Ya nos faltan dos peleas. Dos peleas y estamos en la cien. Para ir al niño. No. 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 Y cuando está Jade sirve bastante Los personajes que entran y están ocasionando daño Los Raiden son muy rápidos y se quitan el efecto Con el especial ataque 1 Cualquier daño con el tiempo Que le hagan fuego, veneno, sangrado Trampa se quita con el especial ataque 1 Como Guardian Terminator también Y lo drenamos Y ahora me gusta, lo hace más rápido Ya que se lo hayan cambiado su especial ataque 1 Que hayan cambiado Yo digo, la forma de hacer su especial ataque 1 Porque las burbujas como que molestaban también Tener que llenar todas las burbujas Chao Jade Y monedas chicos, ya estamos en la sien y ya no nos dan Así nomás tendremos que enfrentarnos con dos tarjetas Una con fusión y la otra para que no nos congelen Los enemigos te drenan vida para recuperar la suya chicos Vampirismo Y lo que me gusta de Jax también Que es imbloqueable su especial ataque 1 Y el 2 No tengo que ponerle tarjetas para que sean imbloqueables Raiden también Esos especial ataque son imbloqueables Y otra vez Vamos a quitarle esta barra de poder Es que Raiden te drena vida y te drena poder Hasta ahora no han sacado un personaje así Y más monedas Ya llegamos A las Mil monedas o millón de monedas Millón de monedas creo que es Y los jefes chicos Llegaron los jefes No se preocupen No voy a poner a Takira Y no quiere otra vez Ahora vamos a cambiar por poder Por fusión Si no De verdad que este Baja Está Que incomoda Va Voy a reiniciar Está recién me deja Me deja Cambiar Esta vez si Esta vez si chicos Voy a tratar de no desconcentrarme A ver esta escorpión Guerra fría Que te aplica fuego Ya tiene probabilidad de crítico No le pongo su tarjeta Porque este es 10% más efectivo Chicos Vamos a ponerle resistencia Al congelamiento Resistencia Al fuego 45% De resistencia Al fuego A ver A ver Que le ponemos La tarjeta De Kitana Barra de poder Que tiene crítico Acá le ponemos Son inmunes Al sangrado Pero me va a ayudar La tarjeta Del sigilo Del señor Del trueno No hay más tarjetas Y vamos a ponerle A ver Rompebloqueos Le voy a poner Una Una barra De poder Si no Pero él ya está Ya va a estar Regenerando No lo utilizo Porque Más utilizo A Liu Kang En pelea A ver Que le puedo poner Le aumento El especial Attack 1 y 2 Para que sea Más fuerte El accesorio De rompebloqueos Y lo mando A la pelea Ya chicos Listo Ahora vamos a leer Seguro tiene Probabilidad De brutalizar Vamos a ver Bien Dice Inmunidad Al daño Con el tiempo Los oponentes Son inmunes A los efectos De daño Con el tiempo Por eso Que Scorpion MK11 No va a infligir Su mejor pasiva Que es fuego Cronómetro Gana antes De que Dice De que se agote El tiempo Eso es lo que Más incomoda Brutalizar Hay una probabilidad De que los oponentes Realicen Un brutality Contra cualquiera De los tres personajes Ahora Indestructible El equipamiento De los oponentes No se puede Destruir Como lo hacían Con Tania Tania Traicionera Ahora vamos A ver Las cartas Chicos Tiene Rompebloqueos No se le puede Aturdir Bueno Tiene una Probabilidad De que no Se pueda Aturdir Si nos hace Finalizador De combo Y se activa Nos puede Quitar Algunos talentos El escudo También Ahora Tiene Probabilidad De crítico Creo que Con su tarjeta Sub 0 Que rompe Bloqueos Tiene el Brutality Completo Sonia O Sonia No se le puede Aturdir Así nomás Y a ella Si se le puede Aturdir No tiene El Brutality Si tiene El Brutality Tiene Más daño Con el tiempo Alarga El daño Con el tiempo De sangrado Tiene crítico Y si nos hace Finalizador De combo Nos puede Quitar el escudo Y la regeneración Aparte Con otros talentos Chicos Y vamos a darle Con Tokio Pum Tiene Más Nunca Vamos a quitarle la coraza Y entramos Uy, cambió Pero igualito Ahí así se le puede aturdir Ahora sí, no me voy a descuidar Y entra Johnny Y ahí cuando le rompen el bloqueo Ahí recién chicos Ya saben Y te descuidaste Te agarre con la guardia baja ¿Por qué tienen que hacerle los especial attacks? Rompiéndole bloqueo Porque Tienen resistencia también chicos Uy, cambió Vamos a parar el cronómetro. Y también tiene Brutality. Uy, debí entrar. Vamos a aturdirlo antes que se escape. Y no se le puede aturdir, como ven, chicos. Y ya te tengo de nuevo. Uy, está bien que le haya quitado la coraza. Uy, se fue, chicos. El beso de la muerte. Y rompiendo pantallas, chicos. Esta vez sí fue una buena partida. Así los tuve que tener a los otros jefes. Pero lo bueno es que me dieron almas. No todas las partidas son iguales, chicos. Y vamos a darle. ¡Pum! Y recién me acuerdo que debí cambiarle la tarjeta de protección de la bruja. Vamos a aplicarse. ¡Pum! Voy a quitarle la coraza. ¿Qué no le quito? Igualito. ¡Uy! Se me fue esa. No tiene barra de poder. ¿Vieron? No lo puedo, no la puedo aturdir. Y eso fue todo, chicos. La otra partida hubiera jugado así. De repente, en una pelea lo hubiera hecho. Y vamos a ver qué nos dan. Vamos a darle tiempo. Y un Scarlet MK11. ¡Vamos! Me pidieron que haga la tripleta de Scarlet Guerra Fría, Scarlet MK11 y Scarlet la asesina. Entonces voy a traer la tripleta. La tripleta de sangre. Muy buena carta. Me animó el día, chicos. ¡Vamos! Me quedé con el sin sabor. Que no hice una muy buena pelea con los anteriores jefes. Si alguien de tu equipo es noqueado, perderás la partida. Ahora sí, de acá, chicos. Comienzan con sus tarjetas. Aquí tiene crítico. Aquí tiene aumento de golpes básicos. También, chicos. Parte Kung Lao. Les da crítico. Kung Lao de oro. Este Kung Lao que lo ven. Todo flaco. Les da harto crítico. No todas las peleas con los jefes son iguales, chicos. A veces se te da. Cuando se te da la partida, te sale todo. Campeonas. Rápido. Aparte también, si es que tienes tarjetas que te ayuden. Pero estoy contento que me dieron a Scarlet MK11. Aunque no es mucho de mi agrado. Les da vampirismo a sus compañeros de MK11. Como Quan Chi con el círculo de las sombras. Listo. Listo. Y por fin, chicos. Bayonetta. 10% de potenciador de daño por golpe crítico. Ahora sí, chicos. Es otra cosa. Aquí tenemos también con golpes básicos. Vamos a leer bien la pasiva. 10% de potenciador de daño por golpe crítico. Te potencia el golpe crítico. A ver si la tarjeta está al X. Nos da 20% de potenciador de probabilidad. Entonces, no es probabilidad de crítico, chicos. Es potenciador de crítico. Si es que se activa el crítico, tus golpes van a tener más poder. 10% de aumento de daño. 20% de incremento de salud máxima. Ahora, ¿qué hago? Puedo poner así. Tengo más crítico. Pero solamente tengo un 10% de aumento de daño. Y esta tarjeta con fusión tiene 17%. 7% más de aumento de daño. Entonces, voy a ponerle a Johnny. Con el martillo de la ira ya nos está potenciando el crítico. Vamos a buscar. ¿Por qué no le pongo los dos accesorios? Porque me bajaría un poco el poder. Listo. Acá nos aumenta un 25% con el especial ataque 1 y 2. Vamos a ponerle resistencia. Resistencia al congelamiento. Hay una probabilidad de que los oponentes realicen un brutality contra cualquiera de los tres personajes. Crítico, crítico. Ahora, Noob Saibot le da el contraataque a Scorpion MK11. Los dos diamantes tendrán el brutality por la pasiva de la torre. Pero no porque tengan tarjeta, chicos. Vamos a tratar de sacar al dragón. El daño por fuego. Vamos a ver. Ya se fue el daño por fuego. Pero entró nuestro brother Scorpion MK11. A darnos esa pasiva y al sobre. Listo, chicos. Y dice disminución. El poder se genera de forma más lenta. Nuestro poder se va a regenerar de forma más lenta. Y está sub cero. Que aparte también. Te disminuye la regeneración de poder. Tiene más crítico con la bayoneta. Y todos tienen crítico, chicos. Hasta el tryball. Listo. Vamos a darle con Tokio. Pum. Ahora vamos a cambiar rápido. Lo que no tienen es rompebloqueos. Que es la tarjeta de Sonya. Menos uno. Este sub cero. Trybord. Así sea de oro. Tiene harto crítico. Y es una molestia. Ya saben. Menos una calavera. Tiene dos calaveras. Pero no puede hacer nada. Pero no puede hacer nada con los golpes básicos. Golpes básicos o X-Ray. Pero tiene rompebloqueos incorporado. Tiene un 30% nada más. Pero es efectivo. Listo, chicos. Listo, chicos. Y regeneración. Ya estamos en regeneración, chicos. Los enemigos regeneran salud con el tiempo. Está táquida. Es inmune al congelamiento. Tiene crítico. Ya están con dos tarjetas. Si te hace finalizador de combo. Lean. Por eso les dejé en el video. Las tarjetas ya traducidas. Si te hace un finalizador de combo. Te puede quitar casi todos los talentos. De regeneración. Escudo también. Y acá está con crítico. Con la bayoneta. Y con la tarjeta. Que le hace inmune al congelamiento. Y listo, chicos. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Y entretenido. Y también les haya servido esta información, chicos. Me encuentran en Instagram. Como Fabric Games Dragón Rojo. En Facebook. Como Grupo de Ayuda Dragón Rojo. Para que cuelguen sus peleas. Sus avances, chicos. Y los wallpapers de Mortal Kombat. Y otros. Lo encuentran en Fabricando Gamers. También en Facebook, chicos. Los tres links los dejo abajo. Eso es todo por mi parte. Consigan sus tarjetas de equipamiento. Consigan sus diamantes. Muy buenas vibras. Y... Chao. 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 Chao.